Está quieta, está quieta Mírenla, mire esa avioneta Yo no sé, está planeando Sir, sir, take the airplane Mírenla, mírenla Mírenla, mire esa vaina, el viento ¿Está firmándolo? Claro Totalmente quieta Parece un helicóptero Entiendo un helicóptero No, no, qué tal Qué tal de que se vaya en pica Mírenla, mire Óigalo, óigalo Qué bella, qué era eso Arrancó, viste Qué más chévere esa vaina Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero